Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Rojo Fuego Video Coverage en el episodio de hoy, Misty y la Silenia. Ah, bueno, un torneo bastante. Bueno, Rosas está el 21 a un solo nivel para evolucionar a Goldberg, Bismarck ha evolucionado ya a Nidoking, sabe golpe y excavar, y Aigoro Blast está el 22. ¿Tiene más defensa física? Vamos allá. ¿Tiene más de por aquí? ¿Querremos tener una estrategia? Bueno, allá vamos. Misty, dos Pokémon. Tiene un total de dos Pokémon. Un combate que puede ser duro. Empieza con Stardew nivel 18. Creo que Roxas puede con ataque a la... ¡Auch! 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 ¡Auch va a ser duro! Voy a dejar de confusión. Y no me la deja con Stardew el pulso. ¡Auch! Bueno, no importa. Dios. Superfusión. Muy bien. 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 Ahora esperamos sobrevivir. OMS. ¡Bien! Fue la confusión. Ahora esto está perfecto. Hyperpoción. Ahora esperamos que no haya más confusiones. ¡Auch! Y doble. Doble hacks para mí. Vale. No está siendo un buen combate, pero al menos puedo levantar. Vale. Ahora espero sobrevivir y que no haya otro crítico. Vale, vale, vale. Si se va. ¡Bien! ¡Derrotamos a Stardew! Muy bien. Ya solo queda un Pokémon. Bastante experiencia. Y el siguiente es Starmie. El único que tiene condiciones para esto es Hydro Blast. Con el Mordisco incluido. Bueno, allá vamos. Starmie nivel 21. Espero que el Mord... Como es psíquico seguro que el Mordisco le hagan que dar. Con 10 pesos aquí todo. Y por lo menos no ha habido Hatch. Y por lo menos... Ahora preparar un placaje. Que no le... Quiero hacer mucho con yo. ¿Vale? Mordisco final. Siempre que no haya confusión con el siguiente pulso. Y... Acabado está el combate. Muy bien. En el próximo episodio... Vamos a ir a por Gary de nuevo. Así que nos vemos en el próximo episodio... El Pokémon Rojo Juego Video Covenage. El Pokémon Rojo Juego Video Covenage.